Bien, ahí está la información para todos ustedes. Miren, hay un tema que queremos tratarle y ver parte de lo que aconteció hoy en el juicio Odebrecht, porque nos llamó poderosamente la atención la forma en que se expresó Andrés Bautista García. Nosotros conocemos a Andrés desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, no es necesario estar de cerca de esta familia para conocer su trayectoria en el ámbito político, en el ámbito de trabajo y cómo se han podido involucrar, se han podido compactar toda esta familia para siempre trabajar de manera honrada. Y pudimos nosotros ver a Andrés Bautista esta tarde expresarse en lo que acontecía en el juicio Odebrecht, lleno de dolor. Se sentía en sus palabras una gran impotencia, un dolor y con una idea clara de lo que está sucediendo en su perjuicio. Narrando todo este proceso en el cual se le ha humillado, se ha creado un show, un espectáculo para llevar a cabo una condena anticipada, por así decirlo. Recuerdan ustedes que Andrés Bautista duró 44 días privado de libertad y cuando narraba todo el proceso se le sentía un gran dolor. Lo han humillado, pero sobre todo le han tratado de dañar su moral y su honor. Y nosotros que conocemos la familia y los mocanos que conocemos a Andrés Bautista con su trayectoria política que comenzó como regidor de manera honorífica, pasa a ser senador, luego presidente del Senado. Señores, nosotros sabemos los mocanos quién es Andrés Bautista. Verlo hablar de esta manera, narrando este hecho tan humillante, tan bochornoso, donde toda la familia tiene que verse involucrada y por ende sale perjudicada. El daño emocional que ha habido es incalculable. Él, en sus palabras, acusa a Danilo Medina fuertemente y al PLD de persecución política, de perseguirlo políticamente y dice entender que esto se debe a los triunfos que ha obtenido él y su equipo en esta provincia espallada. Siempre ha sido el gran ganador. Y cuando entendió, ya dejó de participar en estos procesos eleccionarios. Entonces, entiende que se debe a esta situación la persecución política por parte de Danilo y el PLD que entiende se está dando. Pero cuestionar a Andrés Bautista y querer dañarle su honor se le ha hecho muy difícil al Ministerio Público. Se le ha hecho difícil querer hacer ver que la fortuna de Andrés Bautista y su familia es indebida, mala vida. No han podido comprobarlo. Y vean que van tres años y medio de este proceso. E inclusive en sus palabras, Andrés dice que Danilo Medina le ha robado 44 días de libertad, tres años y medio de su vida y que ha pretendido robarle su honor, pero que su honor nadie se lo roba, nadie se lo quita, porque su honor son sus actos. Y él está muy conforme con sus actos y los conoce. Lo pudo decir con mucho énfasis, con mucha seguridad, pero sobre todo denotando en sus palabras mucha impotencia. Y haciendo esta acusación de manera muy directa. Un expediente, señores, con muchos errores. Un ex procurador muy cuestionado como Jan Alain Rodríguez. Pero un político como Andrés, que fue, podríamos decir, de los que más se empeñó en atacar la corrupción y querer involucrarlo en un proceso de tal magnitud, querer envolverlo en esto a él, que es uno de los que más ha estado en contra de la corrupción y lo ha demostrado en su trayectoria política, es como muy fuerte. Y de verdad que en todo el proceso se ha podido denotar como un resentimiento por parte de Jan Alain Rodríguez, ex procurador de la República Dominicana. Aquí, en Moca, por lo menos en Moca, conocemos muy bien la familia Bautista. ¿Quién no conoce la familia Bautista? ¿Pero quién no conoce lo que hace la familia Bautista? A nosotros nos dicen cuántos millones tiene Andrés y cuántos millones tiene su familia. Y nadie aquí se va a sorprender. En el momento que eso salió, ah, soborno por parte de Odebrecht. Ok, vamos a ver qué sale en las investigaciones, porque involucraron muchísima gente. Pero decir que Andrés Bautista no puede demostrar lo que tiene y su familia. Como Mocano, nosotros sabemos que eso es demostrable. Porque nosotros todo el tiempo hemos sabido lo que hace Andrés y su familia. Hemos sabido de qué viven, lo mucho que se fajan, las grandes cantidades que producen de huevos, criadores de cerdos, de gallinas y demás. O sea, tenemos un asunto que a un mocano pregúntele si se sorprende con la fortuna de Andrés Bautista y su familia, o que no pueda demostrarla, que no pueda justificar lo que tiene. Oh, pero ustedes saben los años que tiene esa familia fajándose en esa área. Y no es que tienen un edocito allí, que una cosita, que vende trepeso. No, 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 no. O sea, es un asunto, señores, que aquí todo el mundo lo sabe, que es una familia que se ha fajado y honorable. Vamos a ver lo que decía Andrés en el juicio de hoy y usted se dará cuenta que a Andrés lo metieron ahí por un resentimiento político. Vamos a ver. Nunca me imaginé verme sentado aquí y más injustamente en el banquillo de los acusados. Gracias. Siento un gran dolor, pues Danilo Medina me robó 44 días de mi libertad. Me ha robado tres años y medio de mi vida y ha pretendido robarme el honor. Pero eso no lo podrán hacer, porque mi honor nadie me lo roba ni me lo compra, porque mi honor son mis actos y estoy seguro de mis actos. Mientras lo que me acusan y difaman viven de los impuestos y préstamos que paga el pueblo dominicano. Yo durante casi 50 años como productor agropecuario he producido millones de kilos de cerdos, millones de libras de pollos, millones de huevos, millones de kilos de carne de res, millones de kilos de arroz, plátano, yuca y otros alimentos para el pueblo dominicano. Y algo muy importante, he generado empleos productivos a miles de dominicanos, no botellas pagadas con el sudor y el sacrificio del pueblo dominicano. En el año 1998, tuve que enfrentar y derrotar al PLD y al gobierno de Leonel Fernández en la provincia de España. En el año 2002 estaba en el gobierno, pero tuve que enfrentar al PLD y a algunos traidores internos, pero los derroté. En el año 2006, donde solamente quedamos seis senadores, fuimos una minoría en el Senado, enfrenté otra vez al PLD y al gobierno, logrando derrotarlos una vez más. Ahí decidí no volver a aspirar en el año 2010 y concluir como senador 16 años, por eso parte de la hazaña del PLD con Andrés Bautista. Distinguidas magistradas, distinguidas damas, ¿saben por qué estoy aquí? Porque como político en mi provincia siempre derroté al PLD. El 29 de mayo del año 2017, antes de las seis de la mañana, me dice el chofer que duerme en una habitación cerca de las escaleras, que estaban por romper la puerta. Le digo que habrá y me sorprende al ver que un contingente de más de 15 o 10 o 15 policías y militares, enmascarados, encabezados por un fiscal, como si se tratara de la captura de un terrorista internacional o un poderoso capo narcotraficante, irrumpieron en mi apartamento. Para poder bañarme, distinguidas magistradas, tuve que soportar la humillación de hacerlo con ellos metidos en mi habitación, presionando que me... Bueno, ahí usted puede notar en sus palabras de Andrés, muchísimo dolor, como decía yo al principio de mi comentario. Y en el momento que termine este proceso, que entendemos que ya en los próximos meses debe culminar, ¿verdad? Ya si Andrés se demuestra que no tiene nada que ver y no se puede demostrar nada en su contra, esos tres años y pico ya nadie se lo devuelve. De malos momentos, de angustias familiares y de algo que jamás se va a borrar de su vida ni de la vida de su familia.